El modelo de negocio PubliBolsi cuenta con dos formatos publicitarios que sustentan las bases de la marca, Bolsipan y Bolsifarma. PubliBolsi ofrece de manera gratuita a farmacias, panaderías y próximamente a cualquier tipo de establecimiento, bolsas impresas con la información de todos los anunciantes, convirtiendo a estos comercios en importantes distribuidores de la publicidad que se vende con nuestro producto. De esta forma, aseguramos que el mensaje que quiere transmitir quien se anuncia con PubliBolsi llega a un importante número de clientes potenciales. Cada uno de sus formatos ofrece al anunciante un medio publicitario tan efectivo que día a día entra directamente a la casa del cliente potencial durante los seis meses de publicidad económica y directa que ofrece PubliBolsi. El anunciante que contrata esta fórmula de publicidad generalmente repite, ya que el retorno de la inversión realizada es rápido y le permite fidelizar a sus clientes, quienes se ven atraídos por interesantes ofertas. Las pequeñas oportunidades son el principio de las grandes empresas. Hoy, tú puedes ser parte de esta empresa. A través de la fórmula de franquicia, PubliBolsi ofrece un concepto de negocio rentable para que personas emprendedoras como tú puedan aprovechar una gran oportunidad de futuro con muy poca inversión, sin necesidad de local y con todo el apoyo de una marca de referencia en el sector publicitario. PubliBolsi. Publicidad efectiva. Publicidad que llega.